¿Qué es la violencia de los derechos humanos y las agresiones de los periodistas de Quintana Roo? ¿Qué es la violencia de los derechos humanos y las agresiones de Quintana Roo? A través del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, se dé cuenta de qué acciones se han tomado en cuenta frente a esta situación. Porque es grave el recrudecimiento de la violencia con estos caciques, con estos trogloditas políticos que abundan en algunos estados del país. Y por eso nosotros denunciamos y pedimos cuentas a la Secretaría de Gobernación sobre estos dos casos. El caso de Carla Yanet Silva Guerrero y el caso de Pedro Canchén del estado de Quintana Roo. Que además la propia compañera Graciela ha sido parte de campañas de lodo que se han estado en este estado de Quintana Roo. Y ahora va en directo con los periodistas. Por eso nosotros no vamos a dejar de poner el dedo en el reglón. Ya hemos presentado también puntos de acuerdo y vamos a pedirle cuentas a la Secretaría de Gobernación para que informe de qué está sirviendo este mecanismo de protección si se siguen cometiendo estos atropellos y estos abusos. ¡Gracias!